Hola, hoy vamos a aprender a usar KeyPass, es una herramienta que nos puede ser muy útil cuando sabemos usarla para administrar toda nuestra contraseña y para ello pulsamos aquí el nuevo y nos dirá que tenemos que crear una nueva base de datos pulsamos ok y guardamos la base de datos donde queremos guardarla ponemos una contraseña repetimos la contraseña y le damos a ok aquí tendremos que poner un nombre, el nombre de la base de datos y una descripción pulsamos ok y le damos a skip tendremos estas dos entradas aquí, las cuales vamos a borrar vale ahora que lo tenemos tenemos la base de datos creada y todo limpio de contraseña vamos a crear una nueva contraseña le damos a esta llavecita de aquí se nos abre otra ventana más y aquí es donde vamos a poner los datos de nuestra nueva contraseña vamos a poner para poner un ejemplo la contraseña de facebook ponemos en titulo ponemos facebook en username tendremos que poner dependiendo del sitio que queramos acceder el correo el nombre de usuario lo que nos pidan en cada caso en facebook como te pide el correo pues yo pondré el correo la contraseña la ponemos aquí repetimos la contraseña y ponemos la url de facebook la copiamos esto lo vamos a cerrar para que lo veáis después y la pegamos aquí pulsamos ok y ya estaría creada nuestra contraseña bien ahora vamos a probar a entrar a nuestra esta red social a través de de este programa pulsamos aquí en la url e inmediatamente se nos abre la pestaña con facebook ahora aquí en username no en password sino en username en el nombre de usuario pulsamos el botón derecho y perform autotype y cuando pulsemos aquí fijate como se rellena solo aquí y entra inmediatamente pulsamos aquí y se rellena solo veis y ya está cargando para entrar y entra solo salimos y como veis seguimos los pasos y lo hacemos bien es muy fácil de usar y nos puede ser muy muy útil ahora guardamos y ya tendríamos la contraseña guardada y la base de datos como veis se ha guardado aquí así que cuando queramos guardar una contraseña más abrimos abrimos la base de datos y se nos abrirá esta y volvemos a hacer el mismo proceso abrimos la llave y ponemos todos los datos y otra vez lo mismo así que esto ha sido todo espero que os haya gustado y un saludo